Por extorsión, busca la FGR a colaborador de Martín Orozco. Conforme pasan los meses, sale más bus del ejercicio de gobierno de Martín Orozco Sandoval, pues al mismo exgobernador delincuente serán encontrados desvíos sobre precios y malos manejos que son ya investigados. Otros de sus ex colaboradores, como el ladrón Jorge López, están también en la mira de las autoridades de fiscalización por haber clavado la uña al erario con bastante desparpajo. Hoy, elementos de la Fiscalía General de la República han girado orden de aprehensión en contra de Jorge Nieves Cárdenas, quien durante la administración orozquista cobraba como jefe de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda en Aguascalientes. A este sujeto lo quiere localizar la FGR por extorsión, delito por el cual se le han encontrado pruebas suficientes para mandarlo comparecer ante la autoridad federal. Jorge Nieves Cárdenas, quien anda a salto de mata, además de extorsionador, era un perfecto inútil en el cargo, pues de manera constante, familiares de personas desaparecidas y colectivos enfocados en ese tema denunciaron a lo largo de los años que su actuar era nulo. Y no solo eso. El 24 de agosto de 2022, a unos días de concluir la negra administración orozquista, el Observatorio de Violencia Social y de Género acusó que Jorge Nieves tenía presuntos nexos con el crimen organizado. Hoy lo busca la FGR y no tardará en dar con él.